XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Hola, muy buenos días, estamos en Abrazando la Vida y hoy es primero de octubre, día de Teresa de Jesús y hoy cumplo años de ser profesor. Estamos aquí para ustedes. Bueno, pues buenos días, Pato. Buenos días, Pedro, un placer saludarlos, saludarte a ti también, claro, y felicidades por ese aniversario de maestro, ¿no? Así es, el primero de octubre del 80 llegué a Musquiz. Ya me dijeron cómo llegaste, que llegaste con un morral acá en España, con pantalón campanudo y tus zapatos vagabundos. Vagabundos, sí, sí, grelludo, pelo largo. Era hippie, era hippie, sí, me recibió muy bien, Musquiz, trabajé ahí, empecé a los 18 años y fue algo increíble. Yo creo que el hecho de empezar una carrera, de ver las necesidades, y siempre fui un profesor de educación especial, por eso nos hemos dedicado a ver las necesidades que tienen en las escuelas, los niños, las familias, y pues eso va en relación al tema de hoy. Bueno, pues hay que estar muy pendientes porque el tema va a estar muy, muy bueno el día de hoy. Le recordamos, usted puede estar en contacto con nosotros a través del 7822 815, 7822 815. Igual mande un WhatsApp o mensaje de texto al 878-122-2222. Y como decías, Pedro, un tema muy importante el día de hoy, pues la familia, ¿no? Como siempre, los programas que ustedes nos recomiendan o nos dicen, con mucho gusto, nosotros los pasamos aquí en Super Channel 22. Muy importante, estamos transmitiendo también en vivo a través de Amor107.1. Muchas gracias a la gente que nos escucha en la radio y en todo el mundo a través de www.superchannel22.com.mx. A partir de hoy, Pedro, ábramela dos, por favor, porque esto es de emoción. A partir de hoy, nos acaban de dar una noticia muy importante. Todos los programas de Abrazando la Vida los pueden ver a través del YouTube. Bien. Hacemos historia. Eso es muy importante. Y ustedes, pues cuando quieran, si está ahí con la familia, con los amigos, no sé, en la reunión con alguien especial, ¿sabes qué? Así es. El miércoles o el jueves trataron un tema que nos interesa. Vamos a buscarlo en YouTube como Abrazando la Vida y el nombre del tema y lo van a encontrar. Así es. Yo creo que también sería bien importante, a veces la gente, mira los chalequitos. Fuimos a una pulga y había una paca nueva. Somos meseros. No, incluso andamos medio rosaditos, pero ¿saben por qué? Es el mes también de las personas que viven la experiencia del cáncer. Así es. Así que tenemos amigas, tenemos amigos. Algunos ya se nos fueron, otros son sobrevivientes del cáncer y pues también este programa pone los ojos en la vida a pesar de todo. Yo creo que el mes de octubre es muy importante, Pedro, y prepárense, porque este mes tenemos preparados invitados súper especiales. Qué bueno que también nos dan la oportunidad de invitarlos al programa, ¿no? Claro. Porque también no es fácil todos los días traer un invitado, pero gracias a su tiempo, a su disposición, vienen a este programa a platicar octubre, el mes del cáncer y por supuesto también octubre, como dicen por ahí en mi barrio, el mes de las brujas. Ah, sí, y las lunas de octubre también. Ay, no, hombre, las lunas bellas, ¿no? Así es. Es el mes de las bodas y demás, todo el mundo se quiere casar en octubre, pero bueno. Oye, sí es verdad. Sí, claro. Tengo cuatro bodas. Ah, caray, ¿no nos has invitado? Pues ya, te traigo hojarascas. Miren, nada más, no nos invita, pero bueno, yo pensé que era parte de Abrazando la Vida, pero bueno. También. Recuerde que usted puede estar en contacto con nosotros en las redes sociales, en Twitter y en Facebook como Super Channel 22, ahí nos va a encontrar en redes sociales. Le invito en serio para que marque a nuestro estudio 7822 815 directamente al estudio y mande mensajes y WhatsApp al 878-122-2222. Le mando un saludo bien grande a toda la República Mexicana, Estados Unidos y al mundo. Nos encanta saber que día a día nos ven en diferentes partes, no nada más en nuestro Piedra Negra, sino en todo el mundo. ¿Qué es? Sí, yo creo que nos emocionamos tanto, sobre todo porque el tema de hoy nos vamos a centrar en la vida de los voluntarios. O sea, un voluntario es una persona que no está en una nómina, que no se le paga un peso y a veces le pone mucha más pasión que los que sí cobran. Y si vamos pisando callos, vamos a explicar de qué es esto. Y es que a veces, Pedro, perdón, a veces cuando uno quiere hacer algo por alguien, espera que también le regresen algo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Ah, yo hago algo por alguien, ojalá que, por ejemplo, si trabajas para el municipio, para otras partes, pues que me den algo, ¿no? Sí. O yo trabajo para una empresa, voy a hacer algo por alguien, que me vean, que lo estoy haciendo para recibir algo a cambio. Pero hay gente que lo hace de corazón sin esperar nada a cambio. Esto es muy importante. Sí, mira, hay personas que tienen un gran corazón, pero tener un gran corazón no es suficiente. Hay mucha gente que tiene un gran corazón, pero no hace nada. Hay gente que está muy preocupada, pero tampoco hace nada. En cambio, tenemos personas que tienen un gran corazón, se ocupan y trabajan. Hoy vamos a hablar sobre todo esa vida, ese perfil que tenemos personas en las colonias, en los barrios, en las iglesias, en las escuelas, en los hospitales, que a pesar de haber alguien enfermo, pero que no es derechohabiente, vamos a ayudarle un poco a esta señora o a este señor, o no tiene dinero para pagar unos lentes, o en el barrio no hay bibliotecas, hay una plaza, lo hemos dicho, a veces hay espacios donde son ocupados por otro tipo de costumbres, que no son las culturales ni educativas. Yo creo que aquí sería también muy importante qué hacemos o qué estamos haciendo en los municipios para poder ayudar a los niños que se nos quedan en las tardes. Hay muchos niños solos porque papá y mamá están trabajando y tienen que trabajar, si no, ¿quién los mantiene? Pero tenemos jóvenes, tenemos adultos mayores, a mí me ha tocado ir a visitar enfermos que están solos, las puertas están abiertas, pues porque todos se tienen que ir a trabajar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo se hace una biblioteca en el barrio sin tener nada y empezar desde cero y ahorita tener todo. Y qué importante es esto, ¿no? Porque igual, al menos en mi colonia, me imagino que en la tuya también son colonias populares, ¿no? Colonias donde existe mucha juventud, muchos niños, y si no nos preocupamos por ellos ahora, es lo que te digo, no tenemos que esperar a que alguien venga y nos ponga una biblioteca, ¿no? O que nos construyan un cuartito ya con internet y demás, ¿no? O sea, podemos empezar, lo podemos hacer, ¿no? En los mismos patios, vamos a contar historias, ¿verdad? De cómo en un patio, en una bodega, en un salón, en un portal, ahí cuando uno quiere hacer las cosas, las haces. Y dejar de estar pidiendo, porque luego también nos enojamos mucho. Es que no nos ayudan, nos dejan solos. Tú hazlo, tú hazlo. Búscate a las comadres, búscate a los compadres. Hay empresas que te ofrecen los recursos. Hay gente también que no pertenece a ningún partido, a ningún club social, ninguna iglesia. Y ellos dicen, yo te ayudo, ¿en qué te puedo echar la mano? Y muchos de ustedes nos están viendo. Yo creo que sí hay mucha gente con disposición, ¿no? Sí hay mucha gente que también esa gente necesita un pojoncito, ¿no? Porque dicen, híjole, yo quiero ayudar. Híjole, yo tengo aquí un grupo que puede aportar, pero ¿con quién voy? O ¿hasta quién me dirijo? Entonces, si a ustedes esas personas que tienen corazón y les gusta ayudar, pues vaya con esta gente. Y lo más seguro es que va a armar un gran equipo de ayuda. Bien bonito. Para su colonia, para su barrio, para su ciudad. Esto es muy importante. Oye, llega un mensaje, Pedro, y dice, disculpen, buenos días, saludos al programa. Dice, ¿dónde puedo localizar a las señoras de ayer que fueron con repostería? Me interesa mucho. Ah, ahorita les conseguimos el teléfono. Ahorita les conseguimos el teléfono con mucho gusto. Me quedé impresionado. Oye, ayer que me comí las empanadas, y lo voy a decir, ¿eh? Me comí las empanadas, nada más. Llegué a mi casa sin hambre. Sí. Ya hasta en la noche, bien noche, me dio hambre. Por algo nos pusieron los chalecos y la paja. Dicen allá los muchachos del estudio que también me cabía una charola completa. Es como me voy a dar hambre. Pero no, muy rico, ¿eh? Muy rico. No podían dormir. No podían dormir. Muy rico las de cajeta, las de vainilla, ¿de dónde era? Sí, había de Tlanepantla, no, de... ¿Oaxaca? No, Papantla. De Papantla. De Papantla, la vainilla de Papantla. Híjole. Y algunas gentes andaban subiéndose por las paredes en la noche con todo el azúcar. Muy, muy rico. Así que pues le mandamos un saludo a las chicas, a las señoras de repostería y a toda la gente que se dedica a esto. Saludos. Entonces, quédense con nosotros. Recuerde, hoy un programa muy interesante. Tenemos invitada de lujo que ya también le quiere mandar saludos a su esposo y demás, y a sus hijos. Al barrio, al barrio. Sí, sí, vamos a tenerla aquí con nosotros, y es realmente un ejemplo de vida, un ejemplo para usted que nos está viendo, si está preocupado por su ciudad, si está preocupado por su colonia, porque hay muchos que nos preocupamos. Y que ya no se preocupe. Oye, hay muchos que nos preocupamos y sí, es que en el Facebook inundado, ¿no? Es que estoy preocupado por los jóvenes de mi colonia, es que estoy preocupado por los baches que hay en mi ciudad, es que estoy preocupado porque nadie nace nada. Pues hágalo usted. Claro. No, hágalo usted, si vio un bache ahí, pues échele tierra. Sí, y con una bendición. Y vámonos. Vamos a ir al corte comercial, regresamos, por favor, no le cambie, quédese con nosotros, recuerde el teléfono, de nuevo acá entro, lo repito, 7822815, 7822815, directamente al estudio, por favor, marque, díganos dónde nos ve o dónde nos escucha, igual pueden mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222. Corte comercial, regresamos aquí en su programa, Abrazando la Vida. Volvemos. Eso. Papá, utilizo una cubeta para lavar el carro, no la rentes. Sí, mi hijo, tengo que buscarla. Doña Lupita, si la caigan se ríe. Tiene razón. Mamá, cierra la llave si no la estás usando, la estás regando. Ups. En nuestra frontera fuerte ahorramos agua, no la riegues. Cimas Piedras Negras, un servicio que mantiene la vida. Holiday Inn Express Piedras Negras es el destino ideal para su viaje de negocios o de placer. Contamos con 98 habitaciones cómodas y funcionales, una sala de reuniones con capacidad de 35 personas, estacionamiento privado en cortesía, alberca techada y climatizada, gimnasio, centro de negocios 24 horas y mucho más. Holiday Inn Express se encuentra ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas 2500, esquina de Santa Cruz y calle Arroyo en Piedras Negras. Reservaciones al 878-783-6040. Hola, soy Gustavo Sánchez Martínez, tengo 21 años y soy atleta paralímpico. En este mundo hay dos tipos de personas, ¿no? Las que se levantan y ven cómo se mueve el mundo y deciden si se suben o no, y las que se levantan a mover el mundo. La Olimpiada de Londres me hizo madurar y esto fue lo que me dejó. No hay límites, no hay barreras, no hay imposibles. Seguro tú tienes una historia que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx Ahora en tu radio llega Back FM XHBM XHBM Back FM Activando tu mente Con lo mejor de la música retro Back FM Activa tu mente Y este mes trae mucha energía, trae mucha alegría. ¿Será que uno también vibra con todo esto? Hay muchos homenajes, hay mucha alegría, hay muchas bodas también. Y sobre todo tenemos ahorita una persona que vamos a rendir un homenaje a todos los voluntarios que de una u otra manera han ayudado a sus colonias. Algunos no reconocidos, otros ya fallecidos, pero nos han dejado una gran escuela. Y ahora tenemos a nuestra amiga Chely Dueñez. Sí, bienvenida Chely. Gracias, gracias por la invitación. Esta es tu casa. Gracias. Y sobre todo, nos vas a platicar ahorita cuál fue tu sueño hace más de 20 años y qué fue lo que lograste en tu barrio. Bueno, primero agradecer a Dios, a ustedes, ¿verdad? A Super Channel 22, porque anoche que me avisaron que nos estaban invitando, créanme que lloré, sí lloré, me emocioné, porque dije, bueno, alguien volteó a vernos, ¿verdad? Esta historia inicia en la sala de su casa, ¿verdad? Después de ver que en la colonia donde vivo, en el barrio, pues hay muchos niños, ¿verdad? Hay muchos niños. Yo los veía correr en la calle, atravesarse a los carros, hacer mucho, pero a la vez hacer nada, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo, yo, y lo platiqué con mi papá, que en gloria esté, y me dijo, ¿qué puedes hacer? Pues, ¿qué quieres hacer? Dije, bueno, o sea, algo por los niños de la comunidad. Y me dijo, pues hazlo, dije, ¿cómo? Yo sola. Dijo, ¿y luego? ¿No está Dios contigo? Y pues ese fue el boom, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues nos ponemos a trabajar y pedimos apoyo, pedimos apoyo, ¿verdad? A la Casa de la Cultura. En aquel entonces estaba el profe Armando, ¿verdad? Que en gloria esté. Y yo le comenté, profe, pues hay que hacer algo en la colonia. Tengo esta idea, hacer algo para los niños que se reúnan ahí, que hagan otra cosa distinta, andar en la calle y ver la tele. Y me dijo, adelante, Chely, ¿por qué no hacemos algo en tu comunidad? Ese sueño lo comentas con tu papá. O sea, es lo primero que nace desde tu casa. Lo que veías en el patio, en las calles, como muchos de los niños, yo creo que tenemos barrios, tenemos colonias donde dices tú, pues ya es la una, son las dos, los niños salieron de la escuela, las mamás están trabajando y pues andan los niños ahí, pues, relajándose. Jugando, jugando y demás, ¿no? Pero realmente, como dice Chely, ¿no? O sea, las veces que andan bien imperactivos, pero no están haciendo nada realmente, ¿no? Exactamente. Y luego, Chely, ¿qué más hiciste después de eso? Bueno, después de eso, el profe Armando y yo nos fuimos, expusimos la idea y me dice, en aquel entonces el licenciado Flores Revueltas me dice, pues si quiere, pues la apoyamos con películas, empiece con el Cine Club Infantil. Ok. Y pedimos permiso a Presidencia, ¿verdad? Y nos dieron permiso de irnos a la subestación de bomberos y nos prestaron ahí el espacio de las escaleras, ¿verdad? Abajo de las escaleras. Bien protegidos. Bien protegidos, ahí nos poníamos a ver las películas, el municipio nos prestaba una película cada viernes, los papás ponían las palomitas y el Kool-Aid, ¿verdad? Qué rico. Y nosotros nos poníamos a ver la película. ¿Y con cuántos niños empezaron, Chely? Empezamos con 10 niños. 10 niños. 10 niños, ¿verdad? De cientos que hay en la colonia. Así es. Pero así se empieza. ¿Y cuántos años llevas haciendo este proyecto? A la fecha tenemos 21 años, gracias a Dios. 21 años. 21 años trabajando. Y ahí estamos viendo las fotografías. No le ha aflojado. No le hemos aflojado, ¿verdad? Y mentiría yo si dijera que he sido sola. A lo largo del camino se ha adherido muchísima gente. ¿Hay madres de familia que te apoyan? Madres de familia. Eso que estamos viendo son talleres que se dan ahí. Mira, ahí está la escalera. Ahí está la escalera donde inició la historia. La biblioteca, ¿verdad? Donde hacemos un sinnúmero de actividades. ¿Verdad? Esa, orgullosamente, nuestra biblioteca. ¿Cómo se llama la biblioteca? Es la Biblioteca Especial Los Espejos. Ah, muy bien. Especial porque no es oficial, ¿verdad? Por eso se le llama oficial. Pero es muy especial. Pero es muy especial también por la historia que tiene. Qué importante es esto, Chelly, el preocuparse por los niños, al menos, por ejemplo, en esta ocasión de tu colonia, que vemos imágenes donde están ahí con sus actividades y demás. Yo creo que esto marca para toda la vida a los jóvenes, ¿no? Yo creo que tú lo haces de corazón, sin esperar nada a cambio. Tú preocupada, preocupada por los niños y, al fin y al cabo, por el futuro de ellos, ¿no? Porque yo creo que en la calle no iban a hacer nada. En esta ocasión se educan, en esta ocasión no andan de vagos, andan viendo películas y otra actividad que hay ahí. Pero lo importante, yo pienso como de ellos hacia ti. Yo creo que ya mientras crezcan, ya cuando tengan su futuro y que estén ya, o dices tú que empezaste desde los 21, hay gente que ya ahorita es mayor de edad y se ha de acordar de esa actividad. Y dicen, hombre, doña Chely, yo me acuerdo que nos ponía a ver películas. No, pero qué interesante, qué importante, cómo usted, sin esperar nada a cambio, Chely, ya es parte importante de la vida y el futuro de los niños, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco también sobre esas historias de éxito que menciona Pato. O sea, cuántos muchachos han pasado por ahí. Y sobre todo también, Chely, las universidades que te han colaborado con Servicio Social y tus bienhechores, que tú muy bien los reconoces a ellos. Bueno, pues, me es muy grato, ¿verdad?, contarles, ¿verdad? Y aquí sí quisieran, ¿verdad?, que el público ponga mucha atención, que cuando se quiere, se puede, ¿verdad? Podemos trabajar con lo que tenemos, no tenemos que esperar a tener todo lo que queremos, ¿verdad? Las ganas se complementen con el trabajo, ¿verdad? Entonces, nosotros a lo largo de estos 21 años ininterrumpidos, hemos conocido gente muy buena, ¿verdad? Mentiríamos si dijera yo, yo lo hice sola, no es cierto. Todo esto se hace con otros corazones de buena voluntad. Y los bienhechores, que me gustaría mencionar nombres, pero dejaría después descubiertos algunos. Si se los viene alguno, ¿para qué quieren? Después, ¿verdad?, me van a andar reclamando. Entonces, los bienhechores, agradezco desde este medio, agradezco a los niños, a aquellos niños que iban de pañales, créanme, créanme, y lo digo con mucho orgullo, ahora son niños de universidad que están haciendo su servicio social con nosotros. ¡Qué bonito! Regresan a agradecer, ¿no?, sobre toda la raíz. Así es, y me encantaría hacer mención especial, si me lo permiten, a las autoridades del municipio, que siempre, de verdad, primero Dios, después de Dios que nos pone los medios, ¿verdad?, ellos han sido un medio muy importante para que nosotros tengamos las herramientas para llevar a cabo este trabajo. Así es, y yo creo, Chely, todo lo que tú mencionas, hay tiempos, hay formas, hay momentos y hay personas. A veces nos enojamos porque a lo mejor no es el tiempo, no es el modo, ni es la persona. Yo creo que con esto ahorita volvemos para la gente que quiera hacer un proyecto que diga, oye, yo quiero hacer algo de esto, ¿cómo se hace esto? Claro que sí, con todo gusto. Llega un mensaje antes de irnos al corte comercial, dice, saludos a la señora Chely de parte del doctor Olvera, Dios la bendiga. Ahí están los saludos. Oiga, mándale también saludos a su esposo, ¿eh? Que le está, no sé si la está viviendo, pero le encargó y sabía que iba a ir acá, ¿no? Pero en YouTube la puede ver. Ah, también, a ver, mándale saludos a sus hijos, a su esposo. Ay, mi amor, al señor Edgar Carvallido, ¿verdad? Le mando un beso desde aquí y también mi agradecimiento porque en verdad que este es un trabajo conjunto. Él ha sido el voluntario, ¿verdad? El que hace la talacha, el que arréglale aquí, píntale allá. Y a mis hijos, ¿verdad? Que de verdad a lo largo de estos 21 años, pues también han crecido entre libros y uno de ellos pues ya es escritor. ¡Oh! Muy bien, pues vamos a ir al corte comercial. Regresamos, recuerde marcar al estudio 7822815 directamente a nuestro estudio. Marque, con mucho gusto vamos a sacar su llamada al aire. Nos encantaría saber en dónde nos ve o nos escucha. Recuerde, estamos en vivo a través de Amor 107.1 de su radio receptor. Mande mensajes y WhatsApp 878122222. Vamos al corte, regresamos aquí en su programa. ¡Abrazando la vida! ¡Volvemos! ¡VacFM! ¡Activando tu mente! ¡Con lo mejor de la música retro! ¡VacFM! ¡VacFM! Activa tu mente Entérate al mediodía de manera más oportuna De todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde Por Superchannel 22, el canal que todos vemos ¡Suscríbete al canal! Una sala de reuniones con capacidad de 35 personas Estacionamiento privado en cortesía Alberca techada y climatizada Gimnasio, centro de negocios 24 horas Y mucho más Holiday Inn Express se encuentra ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas 2500 Esquina de Santa Cruz y Calle Arroyo en Piedras Negras Reservaciones al 878-783-6040 Estamos aquí en Abrazando la Vida Para la gente que acaba de encender su televisor o su radio Estamos en Abrazando la Vida con un tema muy interesante Sobre cómo se hace de manera voluntaria una biblioteca en un barrio Y Chelly Dueñez tiene una historia de 21 años De estar trabajando con niños, con jóvenes y también con bienhechores Chelly, nos contabas ¿Cómo poder hacer, poner en un papel o una solicitud? ¿Cómo se hace para poder abrir esto? Bueno, más que solicitud son las ganas Las ganas de hacer las cosas Nosotros seríamos felices Si en cada colonia hubiese una biblioteca Cuando iniciamos el sueño La primera persona que yo abordé Recuerdo muy bien Y lo digo como una historia de éxito No como una queja Yo le pedí apoyo y me dijo Ay, Chelly La gente tiene hambre Dale de comer, no le des letras Entonces yo siempre he pensado Que la gente que se prepara no pasa hambre Entonces, si en cada colonia hubiese una biblioteca Las cosas serían distintas ¿Y si se puede hacer? Si se puede Tú ya lo hiciste Si se puede Hay que echarle ganas Sé que mucha gente que nos está viendo Ahorita se le va a mover ahí la fibra Y va a decir Yo quiero hacer una biblioteca Y sobre todo, Chelly Hay gente ¿Cuántas madres de familia, papás que nos están viendo Tienen un montón de libros de todos los chamacos Que pasaron por la primaria, por la secundaria Y ya no saben ni dónde poner tanto libro Pues hay que buscar una cajita Una bolsa Y decir, bueno ¿Dónde podemos conjugar todo este material? Clasificarlo Pues todo lo que tú haces Y es que a veces, Chelly Es verdad lo que dice Pedro A veces la gente tiene tantos libros Igual en ciclopedias Que nunca utilizó Y dice Pues ya, estoy dejando que se llenen ahí De arañas Y de telarañas y demás Porque ya los muchachos buscan lo que es el internet Y cualquier consulta La buscan en las redes sociales O en Facebook O en los buscadores estos de internet Pero qué importante es tener los libros Entonces, si la gente tiene este tipo de libros Y demás Usted puede empezar en su colonia Dice Ah, voy a ir con los vecinos A ver si tienen libros Los clasifican y empieza la historia Fíjate, hay algo bien importante que estás diciendo Pato Incluso la experiencia que tú tienes, Chelly Este, es increíble A veces pensamos nada más en los niños En los jóvenes En los estudiantes Pero tenemos también personas de la tercera edad Adultos mayores Que les gusta leer Así es Que les gusta contestar crucigramas Les gusta hacer calaveritas Poesía O que alguien le lea el periódico Comentar, ¿verdad? Qué noticia es la de hoy Yo creo que eso también Este, es muy importante La unión familiar A través de las bibliotecas Y hacia dónde te dirigiste tú Que te hicieron caso Te escucharon Y te apoyaron Bueno, este Después de acudir al municipio ¿Verdad? Este Yo no sé cómo Por arte de magia Me llegó una invitación A un foro de la mujer ¿Verdad? Este Yo siempre he dicho que es Dios Dios hace las cosas Y se las acomoda Y uno debe dejarse llevar por él Este Yo dije No sé quién les habló de mí Pero yo voy a ese foro Fui al foro Si me invitaron voy Si me invitaron voy Yo vi que eran Yo vi que eran Este grupo ya establecidos Y cuando todo el mundo Se presentó Yo vengo de este grupo Yo vengo de este otro Cuando yo me paro Digo, bueno, yo soy Chelly Vengo sola Vengo de mi casa Sí, vengo de mi casa Me invitaron Y estoy agradecida Por algo estoy aquí Y este Y expuse ahí La intención de formar una biblioteca ¿Verdad? Y recuerdo muy bien Y debo mencionarlo La señora Blanquita de Jauregui Este Fue la primer persona Que se acercó con nosotros Y es muy tierno Muy bonito Este Contar esto La primera nación de libros Que nos llegó Fue una caja de revistas en inglés ¿Verdad? Yo dije Bueno, ¿qué hago con las revistas en inglés? Si los niños no leen en español Pues en inglés Me va a ser dificultoso Pero algo tengo que hacer Así es ¿Verdad? Y lo que hicimos fue Este A los niños Que ya después Dejaron de ver películas Para empezar a leer ¿Verdad? Porque cabe mencionarles aquí Con mucha alegría Que iniciamos con 30 libros Y a la fecha Tenemos más de 7 mil volúmenes ¡Wow! ¡Qué padre! 7 mil ¡Qué bien! Fíjate, Chelly Yo creo que esto es una experiencia Este Ejemplar Y sobre todo Si hay alguien por ahí Que nos está viendo Que nos está escuchando Y que diga Profe, tenemos una caja de libros Como decía Pato Tenemos una enciclopedia Este Pues si nos las quieren dar Luego luego Empezamos a recibir libros Podemos canalizar Podemos Tenemos espacios Incluso hay gente también Que dice Oye, pues yo Ahora ya mis hijos se casaron Se fueron Ya mi casa Tengo un salón grande Donde se pueden hacer Este tipo de clasificación De libros Y también poder recibir Esos materiales O enviártelos a ti también Sí Se puede Podemos recibirlos Con mucho gusto Este Pero yo los invitaría De verdad De corazón A que hagan algo Por su comunidad En su colonia Este Dediquen Un espacio Sin un cuarto Este El patio ¿Verdad? Dediquen una hora Saquen un libro Saquen un cuento Con un cuento Pueden empezar Más lectura Y menos depresión Así es Yo creo que sería Este Una Un principio Sano Póngase a leer Hay gente que abre un libro Para dormirse Porque dice Leo y me duermo No La cuestión aquí es Lea para reconstruirse Y ponga los ojos En la poesía Si le gusta la historia Le gustan las recetas Le gusta la moda Le gustan otros países Esto es muy hermoso La lectura Te lleva a viajar Por todas partes ¿Verdad? A veces no tenemos Ni que gastar Y ya estamos en París Ya estamos en España Estamos en todo Recordemos que nuestro cerebro Es mágico Y es grande Entonces démosle trabajo Al cerebro Sí Yo creo que esto Es una buena oportunidad Y ahorita dice Chelly ¿Verdad? Este Ya no es tanto Lo que nos lleven a nosotros Sino háganlo ustedes En su barro En su colonia En el ejido Donde se estén formando Estos grupos sociales Es increíble Nosotros De Abrazando la Vida Recibimos Veinte sillas Que Chelly Nos dio Porque dice Es que me va a llegar Más material Profe Llévese para allá Para la cueva De Abrazando la Vida Y es una red Nos ayudamos unos a otros Esto es Esto es mágico Chelly Yo ahorita escuchaba La plática con Pedro Y recordaba Que había unas personas Que me decían Es que yo por ejemplo Dice yo cuando me encargaban Una tarea Dice la persona Cuando me encargaban la tarea A mí me encantaba ir Por ejemplo A la Casa de la Cultura Dice porque aparte de buscar Lo que era mi tarea Me la pasaba todo el día Y buscaba libros de interés Me ponía a leer Y yo creo que esas personas Ahorita son personas De ejemplos Personas que han aprendido mucho A través de la lectura Y demás Entonces Si ya no existe Este tipo de lugares A donde puedes ir Yo creo que en la colonia O gente que dice Es que está bien lejos Allá a la librería En tu colonia Ahí se puede hacer Yo la felicito Y que bueno Que está invitando A la gente de Piedras Negras A que hagan algo En su colonia Esto es muy importante Hay llamada telefónica Vamos a recibirla Con mucho gusto Bueno Buenos días Bueno Sí Bueno Hola Buenos días Me llamó Cristian Hola Cristian Bájale por favor A la televisión O al radio Donde lo estés escuchando Es que doña Blanca Sí Me dijo que Como a qué hora Podría Hacer de esos De las manualidades Pero El taller de manualidades Ajá Sí Pero Tú quieres saber Lo de los talleres De manualidades Del DIF Sí Mira Es el 7831333 Espérame Espérame Déjame Traigo un DC Ok Ahí se lo van a dar ahorita Ahí arriba Sí En línea Te lo pasan Gracias Se lo van a dar en el estudio El teléfono Con mucho gusto Bueno pues ahí Están preguntando sobre manualidades Qué bueno que la gente Está interesada En todo y cada uno De los temas Que nosotros platicamos Aquí en el programa Así es Nos encanta esto De que la gente Se motive Porque dice Oye pues si están hablando De esto Pues yo también Necesito lo otro A mí no me gusta leer Pero yo quiero hacer manualidades Pues órale Ahí está Ahorita le damos el teléfono Bueno en el DC Hay tantos programas Y también hay clubes sociales De aquí de Piraneras Que están haciendo muchísimo En las colonias Así es Bueno entonces Estábamos en esto En la plática De que qué importante es Que en su colonia Usted haga algo Ya lo dijo ahorita Chelly Si usted tiene libros Pues si nos gustaría Y si recibimos Pero si usted le da tiempo A su colonia A sus jóvenes A sus niños Sería mucho mejor Yo creo Chelly También ustedes hacen Aparte de la lectura Hacen otras manualidades Bueno Qué bueno que la señora Mencionó lo de las manualidades ¿Verdad? Porque Bueno son 21 años de historia De veras Que ahorita No sé ni qué contarles De tanta belleza Que guardamos ¿Verdad? Este Gente De veras Decenas de gente Se han acercado A ayudar ¿Verdad? A decir En qué En qué les ayudamos Y con gusto Les decimos también Tenemos talleres De manualidades Para adultos ¿Verdad? Hemos tenido talleres De belleza Hemos trabajado Con DIF Coahuila Voluntariado de Coahuila DIF Municipal Apoyando adultos mayores Con las manualidades Hemos trabajado Con maestros Voluntarios Jubilados Que nos han llevado Clases de inglés Formamos El primer grupo El profe Lo sabe Lo sabe El primer grupo De apoyo a la mujer En climaterio Sí Y ahorita Tenemos el grupo Que se llama Un espacio para mí ¿Verdad? Ese es un grupo Un grupo que se formó Para primero Darle gracias a Dios Por todas las bendiciones Recibidas Y para apoyar A todas aquellas mujeres Que tienen Situaciones ¿Verdad? Sentimentales Especiales El nombre lo dice todo Un espacio para mí Un espacio para la mujer Donde puede llegar Platicar Hacer manualidades Y reunirse A compartir el pan y la sal O sea Cuando uno quiere ser voluntario Quiere abrir espacios Quiere abrir puertas No hay límites ¿Ya escucharon a Chely Todo lo que está diciendo? Es increíble Que en estos espacios Y que no hayan sido Algunos otros espacios ¿Verdad? Que dicen Hay universidades Hay programas Hay instituciones Si es una necesidad En el barrio Donde se juntan Tres, cuatro mujeres Que están viviendo El cambio de vida Como decían las abuelas El cambio de vida Lo que es el climaterio ¿Quién tiene un grupo Para apoyar a estas mujeres Que tienen una depresión Que tienen una agresión Que sus hormonas Están cambiando Y dicen Pues no hay programas aquí Pues espérese hasta febrero Hay que esperar a ver quién ¿Y quién me va a controlar Esta agresión O esta depresión? Yo creo que ustedes Que nos están escuchando Se pueden asociar en grupos Buscar estos espacios Hay muchas universidades En Piedras Negras Donde ya hay formación En trabajo social En psicología En enfermería En medicina En nutrición En educación En tanto Donde también ahí están Los estudiantes Esperando el servicio social E incluso Pues ayer estuvimos En una universidad Y vamos a trabajar Dando un taller De abrazando la vida Para los estudiantes De esa especialidad Yo creo que El voluntario Alcanza a ver Y como decía El padre Carlos ¿No? Un voluntario de corazón No un voluntario Voluntarioso Que quieren hacer Nomás lo que ustedes quieran No, sino ¿Qué necesidad hay? Y acérquense A las instituciones Nos han abierto las puertas Sobre todo también Abrazando la vida Fernando Purón Antes de ser alcalde Abrió muchas puertas Y pudimos avanzar Y ahorita llevamos 30 mil familias atendidas Sin pagar Ni cobrar Un peso Yo creo que eso Sería también Reconocer los programas Que tenemos en Piedras Las escuelas En lugar de quejarnos Están cerrando las escuelas ¿Qué está haciendo usted? Para que se abran las puertas ¿Sí? Yo creo que aquí sería Si usted sabe hacer Repostería Piñatas Viene el tiempo de muertos Que hacemos también Buenos tiempos La verdad La verdad es que se abran las puertas ¿Qué es lo que se abran las puertas? ¿Qué es lo que se abran las puertas? ¿Qué es lo que se abran las puertas? Profe Pedro ¿Dónde le llevamos los pañales? Porque sabemos que hay adultos mayores Que están solos en los asilos En los ejidos En los ranchos de aquí Cerca de Piedras Negras Profe Pedro Tenemos una cama de hospital Tenemos sillas de ruedas Yo creo que eso también Son los anónimos Son los voluntarios de corazón Hay una llamada telefónica Bueno Sí, buenos días Hola, buenos días ¿Quién habla? La señora Cintia Salinas Señora Cintia ¿De qué colonia nos marca? Sí ¿De dónde nos marca? ¿De qué colonia? De la colonia Ampliación Tierra y Esperanza Ah, bienvenida al programa Díganos Pues nada más para reconocer El trabajo de la señora Marcelina Dueñas La conozco muy de cerca Su trabajo que ha hecho Y qué bueno Qué bueno que se le está reconociendo Que ya voltearon a verla Que era algo que Pues que ella pedía De cierta manera Lo pedía sin decirlo Así es Sí, entonces sí conozco mucho Mucho de la labor que ella ha hecho Y pues adelante Este Ha sido una de las grandes Este Impulsoras y motivadoras Para que nosotros continuemos Con los trabajos también Del maestro Pedro ¿Sí? Perfecto Entonces aquí estamos Este, para servirles Y muchas felicidades amiga Y adelante Gracias amiga Qué bonito Muchas gracias Cintia Un abrazo Otra de las bienhechoras ¿Verdad? Que también Sin decir nada Igual Gracias igualmente Y sigue abrazando la vida Gracias Sí, Cintia Gracias Cintia Otra de las bienhechoras ¿Verdad? Que también calladamente Ha tenido mucho que ver Sí, esto es una red Esto es una red Y prepárese Porque lo que viene aquí Después de haber estado Vamos a ver Vamos a ver que va a ser genial Esto es muy importante Recuerde comunicarse Así como ellos Puede comunicarse usted 7822-815 7822-815 Aparece en nuestra pantalla Y también mande mensajes De texto Y Whatsapp Al 878-122-2222 Recuerden las redes sociales Ya estamos en el Twitter Y en el Facebook Como Super Channel 22 Nuestra página www.superchannel22.com.mx Y también estamos transmitiendo En vivo a través de Amor107.1 FM Muchas gracias A la gente que nos escucha Ahí en el radio Y a partir de hoy Usted ya puede buscarlos También en YouTube Como Abrazando la vida Y el tema que quiera Escuchar y ver Y con mucho gusto Usted nos va a encontrar Rápido ahí en el YouTube Muchas gracias Vamos al corte comercial Regresamos No le cambie Esto es Abrazando la vida Regresamos Claro que sí Si tú tienes un reporte Que dar ¡Boo! Denuncia Ciudadana O Servicio Social Manda un mensaje O también Whatsapp Al 878 Y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje Ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 ¡Llamo ya! Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes Desde noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero De Radio Zócalo 8, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aprovecha el especial De preventa De terrenos Para el primer Fraccionamiento ecológico En Piedras Negras La mejor forma de vivir Ahorrando luz Agua y gas Con la mejor tecnología Y moderno diseño En la zona dorada De Piedras Negras Por la avenida Las Tinajas Atrás del Teatro José Manuel Maldonado Maldonado Cuidar el planeta Es nuestro objetivo Inmobiliaria Las Musas Teléfono 8, 7, 8 1, 0, 4, 0, 0, 77 Mírame bien Yo no soy el sexo débil Mírame bien Yo voy a ser Presidenta Municipal Mírame bien Quiero estudiar Como mis hermanos Mírame bien Mi fuerza Está en mi carácter Mírame bien Yo no estoy Detrás de un gran hombre Estoy a su lado Mírame bien Me niego Tengo a ser invisible Los por la constitución Y la constitución Por nosotros Suprema Corte de Justicia De la Nación Salvaguarda de tus derechos Bueno Seguimos aquí con Chely Dueñas Una voluntaria de corazón Nos gusta mucho Que estés con nosotros Chely Y la gente está emocionada También La gente está Conociéndote Esto es muy importante Y lo digo Bueno Te estamos conociendo Yo la verdad Tenía el gusto De conocerte Y me da gusto Conocer Yo creo que Después de que estoy En este programa Me he dado cuenta De mucha gente Que tiene bastante corazón Es muy importante En esta ocasión Conocerte a ti Y decir Bueno Ella se preocupa Y tiene el deseo De ayudar A su colonia Yo creo que esto Va a despertar conciencia La verdad Hay una llamada telefónica Vamos a recibirla Por favor Le suben a la bocina Aquí en el estudio Hola Bueno Bueno Hola ¿Quién habla? Soy Yaritza Yaritza ¿Cómo estás? ¿Quién eres Yaritza? Quiero que me suban al aire ¿Estás al aire mi amor? Ya estás al aire Ay Y quiero mandar saludos A ver ¿Para quién? Para mi mamá Ajá Para mi mamá Ajá ¿Cómo se llama? Está viendo el programa De ustedes Ah Tu mami está viendo El programa de nosotros ¿Quién es tu mamá? A ver ¿Quién es tu mamá? A ver Claudia Claudia Claudia, ok ¿De qué colonia? De la colonia Monte Ah, les mandamos un saludo Qué bueno y gracias Un saludo Un saludo, hija Un saludo, qué bueno y gracias 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 por estarnos viendo Gracias 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 Ahí está la gente viéndonos Un aplauso y un abrazo Así como tú empezaste Bueno, lo que yo les digo Aviéntense ¿Verdad? Aviéntense Este, miren Algo que yo he vivido He experimentado Y he gozado Y he comprobado también Que cuando una idea Aparece en tu mente Ajá Ajá Es Dios que te está diciendo En qué quiere que trabajes Así es Y como ya te está diciendo Te va a dar las herramientas Ok No te dejas solo No te detengas No te dejas solo Y la gente se acerca Las ideas surgen Y el trabajo empieza Chely, qué importante es esto Esto que comentas Yo creo que Las ganas a veces Siempre las tenemos Y demás Y a veces nos llegan Esos pensamientos Y decimos Pues qué fue algo que se Se me ocurrió O algo que llegó a mi mente Pero qué bueno que lo pones En ese interés No Dios Esta es la clave De todas las cosas Cuando ponemos las cosas En manos de Dios Y cuando nos llegan Estos pensamientos Todo fluye Y sabes identificar Cuando es algo de Dios Solito se da Es que esto es Bueno Es mágico Hemos conocido Tanta gente En diferentes comunidades No nada más aquí En Piedras Negras En Igle Paz En el resto del estado De Coahuila En otros estados En otros países Cuando tú fluyes Desde la fe Las puertas Que se van abriendo Uno no las abre Yo creo que Cuando uno se mueve Con esta fuerza Que es el amor También los recursos Empiezan a llegar A veces uno se enoja Se cansa Sí, sí, sí Nos hemos enojado Hemos aventado papeles Pero luego te das cuenta Que esa es una rabia personal Es el ego Es el ego Sí Yo creo que aquí Cuando uno fluye Con la vida Al servir a los demás Todo se acomoda Y encontramos gente Muy valiosa Que te dice ¿Qué necesitas profe? ¿Qué necesitas? Un salón Ahí está el salón Ahí tienes la pirámide Ahí tienes el auditorio ¿Qué más necesitas? Un patio Ahí están las canchas De las escuelas O sea Es con qué intención Nos acercamos a pedir las cosas Así es Yo lo digo Lo digo también En punto personal Porque por ejemplo Yo he escuchado de personas Que quieren hacer alguna actividad O algo Y no hay a dónde Dicen No, pues es que ¿Quién me apoya? O ¿Dónde lo hago? O ¿Con quién lo hago? O ¿Con quién me abrigo Para hacer el evento? Sí Pero yo por ejemplo Me quedo impresionado Con Pedro Que no batalla No batalla De repente ¿Sabes qué? Voy a hacer esta actividad Ya tengo el auditorio Ya tengo el salón Ya tengo la escuela Digo ¡Wow! Eso es cuando realmente La gente actúa de corazón Y cuando se rodea De gente que lo va a apoyar Y que solo llegan No tienes que andar buscando Y uno nunca está solo Si anda uno que se cree Que porque yo nada más Hago las cosas Y que puedo Mis chicharrones truenen Pues no son ni sus chicharrones Para empezar Yo creo que aquí Y ni truenan Y no truenan Yo creo que es Es darle oportunidad A gente joven A gente que ya tiene La experiencia Sobre todo Ahorita mencionabas Los maestros jubilados Maestros de danza Maestros de teatro De español De ortografía Que digas tú Oye pues hay mucha gente Que nos puede ayudar Y sobre todo ahorita Hablando de los profes Pedro de León Peña Profesor de primaria Un abrazo fuerte Y necesitamos buscarlo Necesitamos hablar con usted Hablando de profes Llega un mensaje Y dice Felicidades a Pedro Por un año más De su vida profesional Atentamente Esmeralda Ríos Muchas gracias Aquí estamos todavía No llegó el pastel ¿Qué pasó? Al rato Al rato A ver si llega A ver si llega un pastelito Sí Bueno Chely Este Qué gusto Tenerte aquí No va a ser La primera ni la última Necesitamos que nos vengas A contar Qué actividades están haciendo Qué sueños vienen Y qué proyectos están Que nos invite ¿No? Que nos invite Sí Que nos invite A todos los que vienen Invítenos y vamos Nosotros ahí estamos Dan unos tacos de harina Con frijolitos Entonces sí voy Entonces sí voy No, no Niño que no come No aprende Igual Igual Nos gustaría que nos invitar Algún día Para No sé A leer algún libro Conocer A los jovencitos A los niños Platicar con ellos A los padres de familia Platicar con ellos ¿Verdad? Cuando quiera Ya sabes Mientras esté libre Ahí la agenda Con mucho gusto Aquí estamos Claro que sí Este Cuando gusten ¿Verdad? Ustedes Las puertas están abiertas Al público también Tenemos nuestros horarios De lunes a viernes De cuatro a siete De la tarde Dinos dónde están Ubicados Pues estamos ubicados En la antigua subestación De bomberos De Villa de Fuente ¿Verdad? Este donde tuvieron A bien dejarnos ahí Iniciamos con los bomberos Y después nos quedamos Con todo el edificio Sacaron a los bomberos Este Entonces ¿Verdad? Un saludo para los bomberos Los quiero mucho ¿Verdad? Sí, sí Son voluntarios de corazón También Así es También Y mujeres Así es Y este Un saludo también A los chicos De servicio social Bienvenidos Todos aquellos chicos Que les gusta Trabajar con niños ¿Verdad? Que estén necesitando De un lugar Donde hacer el servicio social Este Nuestras puertas Están abiertas Chicos Para que lo ¿Algún teléfono Chely? Para que la gente Se comunique Directamente contigo Sí, claro que sí El teléfono es Celular 8-7-8-7-8 5-23-23 Ahí estamos Para servirles Ok, muy bien O si no Que nos escriban Ahí en Facebook Y ahí te conectamos A ti con ellos Pues muchísimas gracias Es un placer Reconocer gente Que son voluntarios Voluntarios de corazón Con un sueño Y ocupados No voluntarios Preocupados Agradezco también A todas las madres De familia Los padres de familia Que nos buscan Los jóvenes Que nos buscan Profe Este Ya murió Abuelita Tenemos sillas de ruedas Tenemos unas muletas Unos bastones ¿A quién se los podemos dar? O ya fulano de tal Ya sanó Dejó todas estas cosas El medicamento Lo podemos derivar también Al DIF Ahí está el doctor Lotipa El que clasifica Y está el doctor Eloy Chapa También un abrazo Que han sido también Hombres voluntarios Que han ayudado mucho A Piedras Negras Señora Chely Muchas gracias Por haber estado Con nosotros En el programa Nos da mucho gusto Conocerla Y felicidades Por esta ardua labor De 21 años Y a seguirle Gracias Gracias a ustedes Y un saludo también A mis vecinas A mis amigas Que son las que hacen fuerte Ahí las actividades De biblioteca Y pues si me permiten Estamos necesitando Cuentos infantiles Si alguien se anima Que vaya para allá Que vaya para allá Con nosotros Estamos en la colonia Los espejos Y repitan Las antiguas Subestaciones de bomberos Muy bien O lo mismo Que los traigan aquí Luego nosotros Te lo hacemos llegar Muchas gracias Vamos al corte comercial Regresamos Muchas gracias Señora Chely Y volvemos No le cambien por favor Porque viene la conclusión Del programa Del día de hoy Recuerda Este es Abrazando Abrazando la vida La vida Volvemos Claro que sí Claro que sí Vamos a ver No le cambien porKit No le cambien por Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas Telezócalo Nocturno. Sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Channel 22, el canal que todos vemos. Hola, soy Gustavo Sánchez Martínez, tengo 21 años y soy atleta paralímpico. En este mundo hay dos tipos de personas, ¿no? Las que se levantan y ven cómo se mueve el mundo y deciden si se suben. O no, y las que se levantan a mover el mundo. La Olimpiada de Londres me hizo madurar y esto fue lo que me dejó. No hay límites, no hay barreras, no hay imposibles. Seguro tú tienes una historia que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx Quality in Piedras Negras, un hotel de gran tradición en la ciudad. Nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones, alberca externa y chapoteadero, gimnasio, centro de negocios, así como cuatro salones, madeiras, terrazas, reforma y republic, que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos. Quality in Piedras Negras, ubicados en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones llame al 878-783-0646. Sigue lleno de alegría. Llega de alegría y de felicidad y de llamadas telefónicas, eso nos gusta mucho la llamada. Bueno. Hola. Bueno. Sí. ¿Quién es? Quiero mandar saludos. Ah, muy bien. Venga, dime, dime. A ver. Para Don Beto. Ajá. ¿Don Beto de qué colonia? De la colonia Montes. ¡Qué saludos a Don Beto! A Don Beto. Un abrazo a Don Beto. ¿A quién más? Un abrazo a Don Beto. Eh, a Doña Rosa. Ajá. A Doña Rosa también otro abrazo bien fuerte. Y para, y para su hijo Edgar. El hijo Edgar. Muy bien. Oye, es que, qué padre. ¿Nos están viendo o nos están oyendo? Y para la... Y para la señora Blanca. Ah, señora Blanca. La señora Blanca. ¿Nos estás viendo o nos estás escuchando en la radio? ¿Nos estás viendo o nos estás escuchando en la radio? No, los estoy viendo. Ah, pues saludos. Muy bien. Un abrazo fuerte, fuerte. Un abrazo fuerte, fuerte. Gracias. Gracias. Bye, bye. Y pues ahí están las llamadas telefónicas. Qué gusto. Nos encanta que nos llamen. Nos encanta que dengan sus comentarios a través del Facebook. Ahí están las fotografías de los invitados, de nosotros. Así es. Déjenos sus comentarios. Quieren que hablemos de algún tema en especial con mucho gusto. Nosotros buscamos a las personas indicadas y las traemos hasta este programa. Igual, saludos, dedicaciones, felicitaciones, algo que les gusta, lo que no les gusta. Ustedes háganoslo saber. Nos encanta. Recuerden que este programa es de ustedes. Y también nos encanta saber en qué parte del mundo, de la República o de Estados Unidos, nos escuchan y nos vemos. Y que nos manden la foto. Y que nos manden la foto. Es que me dio buena atención. Díganos lo que les gusta y lo que no les gusta. Al final vamos a hacer lo que quieran. No, no se crean. Un abrazo fuerte. Oye, mañana, ¿de qué vamos a hablar, Pedro? Ah, los beneficios de beber agua. Porque nada más dijimos que... Como dice la canción, En tus manos yo aprendí a beber agua. Sí, hay que beber agua y un paquete de pañales porque luego en la calle nos faltan baños. No, es muy importante. Mañana quédese. Bueno, mañana quédese aquí hasta mañana. No, mañana véanos en punto de las nueve porque vienen los beneficios de beber agua. Es muy importante para la salud y para verse bien. Para la belleza. Recuerden que tomando agua... Baja la panza. No, se va todo lo que no sirve. Mañana en punto de las nueve. Los esperamos aquí en su programa. Abrazando la vida. Gracias. Hasta mañana. Excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.